Durante el fin de semana en Chiapas quemaron libros de texto gratuito en la zona indígena, en la comunidad sorzil de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas. Padres y madres de familia acordaron este domingo 20 de agosto quemar los nuevos libros de texto gratuitos. Cuestionado al respecto durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la quema del libro de textos en Chiapas y las manifestaciones de protesta sobre estos materiales, refirió que tienen derecho a manifestarse, pero asegura que quienes lo hacen están equivocados. Refirió que el fanatismo conservador es quien alienta estas expresiones y recordó que el dirigente nacional del PAN llamó a arrancar las hojas de los libros. Por otro lado, afirma que es parte de la politiquería del grupo conservador. Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Sobre la distribución, el presidente indica que se entregarán donde no hay amparos que respetarán los procesos jurídicos, pero señaló que los gobernadores tendrán que explicar a los mexicanos por qué no entregan los libros. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.